¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Te importa que me siente? Yo... yo ya no iba. Mi... mi madre y mi hermano... Les he visto. De hecho, me estoy escondiendo de ellos. Sé que no debería estar aquí. Me han cesado y me han prohibido hablar con su familia, pero necesito hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque usted también se esconde, Matilde. En realidad, todo el mundo esconde algo. Todos tenemos secretos que nos hacen sentir culpables. Incluso sucios y despreciables. Por eso los guardamos dentro. Pero a veces esos secretos son demasiado pesados y no podemos quitarnos los de la cabeza. Y eso es un problema porque no podemos escondernos de nosotros mismos. ¿Qué quiere de mí? Quiero que me diga qué culpa tiene la pobre Margarita. ¿Por qué destroza usted una forma de vida tan bella e inocente? Míreme, Matilde. Usted no tiene la culpa de lo que ocurrió. Lo que otros nos hacen no es culpa nuestra. No tiene por qué castigarse por lo ocurrido. ¿Cómo sabe usted? Su padre se lo confesó a Alicia, pero eso ahora ya no importa. Lo que importa es que por fin me mira usted a los ojos. Yo también tengo parte de culpa, doctor. Sé cómo se siente, Matilde. No, no puede saber cómo me siento. Nadie más que... que mi hermano, mi madre y yo sabemos lo que pasó después. ¿Después? Después de que mi padre... ¿Qué ocurrió después, Matilde? Se quedó usted embarazada. ¿Y qué pasó con...? Márchese, por favor. ¿Cuándo volveré a verla? A veces voy con mi madre a misa de onzas a Nicolás. Cuando termina, entro en el confesionario de la derecha. Allí estaré. Decía... Bien. Gracias.